La tarde de este lunes 23 de enero se llevó a cabo la celebración del primer aniversario de Plaza Tecnomoda, una plaza comercial que con el tiempo ha acrecentado su presencia en la capital oaxaqueña. Parte del gran equipo de Tecnomoda lo integra la contadora pública Carolina Arjona, el licenciado José Daniel Rodríguez, la licenciada Mónica Soto, el licenciado Ricardo Gómez Cobian, la licenciada Mónica Alcalá, el licenciado Juan Carlos Martel Marín, así como los ingenieros a cargo de la construcción de este centro comercial, quienes además forman parte del comité técnico. Pues la verdad es una sensación bonita, es una sensación de nostalgia de ya cumplir un año como plaza. Empezamos con dos, tres locales, se fueron uniendo más al grupo, a la familia Tecnomoda y finalmente llegamos al año donde ya somos más de 120 locales comerciales en Plaza Tecnomoda, una pista de hielo y pues nuestros siguientes proyectos como plaza. La gente lo que nos ha dicho es que es una plaza que da oportunidades, oportunidades a los microempresarios oaxaqueños. Ahorita nuestro proyecto en puerta que tenemos a futuro es Torre Médica, Torre Médica Universidad que vamos a estar situados a un lado de Plaza Tecnomoda. Es un apéndice de Plaza Tecnomoda que vamos a estar trabajando mano a mano con Plaza Tecnomoda, Pista de Hielo y Torre Médica Universidad. Pues que vengan a visitar la Plaza Tecnomoda y sobre todo que vengan a visitar la Pista de Hielo que es la primer pista de hielo fija en Oaxaca, en nuestra hermosísima ciudad de todos nosotros que es Oaxaca de Juárez. Su propietario, el licenciado Alberto López Martínez, dijo sentirse complacido y orgulloso de lo que han logrado hasta ahora con Plaza Tecnomoda. Agradeció a los inversionistas que han confiado en este proyecto, así como a los arrendatarios porque ya forman parte de esta gran familia. Durante el festejo se ofreció a los inversionistas, invitados especiales y clientes que asistieron un cóctel de bienvenida, canapés y diversas bebidas. Además se contó con un mariachi y una pareja de bailarines quienes hicieron de esta celebración un gran evento. Finalmente, el licenciado López Martínez adelantó que dentro de sus proyectos a futuro se encuentra una torre médica que contará con 100 consultorios de diferentes especialidades. Plaza Tecnomoda está ubicado en Avenida Universidad Nº 100, Colonia Xhacienda Candiani, en la capital oaxaqueña, y podrán visitarla los 365 días del año, en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Con información de Luz Rojano e imágenes de Eli Gabriel, MBM Digital.